¿Cuál es su nombre? Gloria de Vicenzi Salva. Quería saber qué fue lo que ocurrió, porque se ve en algunas cámaras de seguridad que fue sorprendida por estos delincuentes. Sí, mi hijito. Estaba, eran las 3 de la tarde, estaba sentada en el comedor de mi casa, cuando sentí, yo tengo tinnitus, entonces los sonidos son distorsionados, lo que yo siento. Sentí ahí como que había un vecino que estaba cortando algo con una galleta. Ya, es que se habló. Bueno, mi vecino tiene que estar trabajando. No, ya va a ir a ver qué hace el vecino. Cuando de repente siento un golpe muy fuerte, ahí me paré, dije, voy a mirar por el ojo mágico de la puerta. Cuando vengo caminando así, y siento, ¡pah! a la puerta. Un golpe, pero horroroso. O sea que estos gallos estaban tirándose de aquí hasta allá con las patas, con las patas tratando de botar la puerta. Y yo que llego a mirar el ojo mágico, se abre la puerta, me pega aquí, entraron cuatro y uno quedó en un auto rojo que andaban. Uno quedó con la puerta abierta del auto, que fue lo que alcancé a ver yo, antes que me tiraran para adentro. Ya, tres se metieron para el segundo piso, a trajinar. Me dijeron, ¡plata! El de abajo me habló, los otros no hablaron ni media palabra, yo no les escuché decir nada. Venían con algo envuelto en la mano, que daba la impresión que o era un arma o era una piedra, no se lo quiera, realmente no se los puedo decir, porque no lo vi. No hablaban nada. El que estaba abajo era un negrito, flaquito, 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 un cabrito como a unos 16 años. Yo me acordé que había leído, me encanta leer cuestiones así, que había que apapachar a estos cabros porque les falta amor. Yo dije, pues te voy a estar escogoteando, yo te voy a apapachar, no importa, pero lo voy a hacer. Y tan flaquito, con un destornillador así en la mano. Y me decía, dame la plata, dame la joya. ¿Qué plata te voy a dar, cabrito? Le dije, me pago a final de B y te voy a dar 320 lucas mensuales. ¿Dónde voy a sacar plata? Y joya, joya, olvídate, hace más de 20 años que vendí lo que tenía. No tengo nada. Marido tampoco tengo, así que no tengo nada para darte. Y vengo y lo abrazo, lo abrazo bien apretado. Era tan flaquito que el cabro me cabía como una guagua aquí. Entonces eso como que lo... Entonces le digo, mira, te voy a decir una cosa. Si me vas a hacer daño, te digo, al tiro, mátame de un viaje. Por favor, mátame. Pero no me vaya a dejar telele, porque ¿quién me va a cuidar a mí si yo vivo sola? Yo no tengo riqueza, lo que tengo son cosas de años, de años, de mi familia, de mis ancestros. No tengo nada nuevo. Dime aquí, ¿qué hay nuevo? ¿Qué voy a comprar con lo que yo gano? Nada. Y la vecina me imagino que en ese momento, cuando estaba hablando con este sujeto, él reaccionó que... Mira, el cabro, el cabro me dijo, no mamita, me dijo, si no te voy a hacer nada. Pescó el destornillador y lo puso en la orilla donde estaba la foto de mi nieto fallecido. Ya. Y, bueno, yo seguía hablándole y ahí pego la mirada y veo que encima de la mesa del comedor yo tenía mi celular, que recién había dos meses que lo terminé de pagar. ¿Qué hago? ¿Qué tiro encima de la mesa para que no lo vea? Ya, cuando me dio la reacción mía, pegó la mirada para la mesa y se va hacia allá. Y como que me soltó así y se va para allá y me dijo, déjame, le dije, yo tengo la foto de mi nieto que murió, desde que nació todas las fotos las tenía ahí. Déjamelo, por favor, y me pongo a llorar. No, me dice, esto no. Y se lo pescó y se lo envolticó. Ya. A todo esto, cuando iba a tomar el celular, yo miro que estaban las puertas en el suelo y la puerta estaba de par en par y me vengo despacito y salí arrancando para afuera. Y le toco a mi vecino. Y me cargué en el timbre, gritando, señor Silvio, señor Silvio, señor Silvio, me están asaltando, me están asaltando. Ahí salió don Sergio y bueno, vino inmediatamente corriendo con un palo en la mano. Estaba el fulano que estaba esperando ahí que bajaran los otros y don Sergio parece que le alcanzó a dar un palo por aquí, no sé cómo fue la cosa. Y en eso salen los otros tres que estaban y ahí uno de ellos le pegó con un elefante de los hermosos, lo hizo triza, se lo quebró en la cabeza don Sergio, 16 puntos tiene. Y bueno, todos se encaramaron en el auto, se llevaron mi televisor que todavía una cuota me faltaba por pagarlo. Así que ahora me tienen que hacer colectapá, televisor, pa' todo, por favor, chiquillos. Yo quedé en la ruina, en la ruina. Y psicológicamente no me digáis cómo. Gracias que tengo el carácter que tengo. Pero lo único que les digo, por favor, publiquenlo y crucifiquenme al tiro si estoy hablando mal. ¿Y le gustaría dejar algún llamado a atención a las autoridades vecinas? Sí, justamente. El llamado a atención más grande de las autoridades. Aquí en Chile no debieron haber abolido nunca la pere muerte. Nunca, porque era el único respeto que tenían los desgraciados infelices. Ellos tienen derechos humanos. ¿Y qué derecho humano tengo yo que quede más cloaca que una gallina? ¿Qué derecho humano tengo yo? ¿Qué derecho humano hubiera tenido si hubiera llegado un familiar mío y estos desgraciados se traen y no matan, que hubieran dado armado? ¿Qué derecho humano tiene don Sergio que le dejaron la cabeza rota por salvar a la vecina? Eso es lo que les digo. Yo lo único que les pido, por favor, al gobierno, no sé, al agente chilena, al chileno bien nacido, al chileno que por lo menos ha tenido una madre y un padre que hay que respetar cuando viejo, por favor, que se implante la pena de muerte de nuevo aquí en Chile. Sea el gobierno que sea, no me interesa. Si me toca a mí, le toca a mi hijo, paga, mala cueva, perdón la expresión. Pero tiene que existir la pena de muerte. Y si no, ya vemos dos meses al bukele. Y con el bukele aquí, les juro que siento que la otra cosa cambia. Porque con el gobierno que tenemos nos vamos a la mierda. Perdónenme que sea rota, pero dentro de toda mi impotencia les digo la verdad. Y ustedes piensenlo como cabros jóvenes, que no estoy equivocado. No estoy equivocado.